Dina Boluarte ha declarado que se queda hasta el 2026. Se ha ratificado, ¿no? Por si alguien no lo tenía claro a pesar de todo lo que ya ha dicho y hecho la presidenta de la república. Escuchemos sus declaraciones. Acá ya han estado ayer hasta altas horas de la noche, es porque nos interesa el país. Otro interés no tenemos. No tenemos lobbies. No le estamos robando un solo sol al Estado peruano. Le estamos poniendo todo el corazón, el alma, las energías, las entrañas para sacar a nuestro país adelante. Ojalá, cuando terminemos nuestro gobierno, ustedes y nosotros en el 2026, por lo menos podemos decir parcialmente misión cumplida. Bueno, es solamente la constatación de lo que ya está claro hace bastante tiempo, ¿no? Que se quiere quedar hasta el 2026 y lo ha dicho ya otras veces. Lo han dicho también los congresistas. Pero bueno, el mensaje de Boluarte del 28 de julio dejó más interrogantes que cosas claras, ¿no? Lo menciono porque Centro Libre hizo un fact-checking de algunos de los datos de la lista interminable de cifras que dio la presidenta Dina Boluarte y encontró, por ejemplo, esta falsedad. Escuchemos. Ahora me corresponde informar al país que el daño económico directo de los actos de violencia ha sido estimado por la Defensoría del Pueblo en aproximadamente 5.500 millones de soles, cifra compuesta por pérdidas de 2.500 millones de soles en la producción y 3.000 millones de soles en daños a la infraestructura. Bueno, durante el mensaje de la presidenta hubo una cantidad de cifras interminable realmente que es muy difícil de verificar, ¿no? Porque es una cosa que ya marea, la verdad. Pero Centro Libre escogió algunos de estos datos y los pasó por su sistema de verificación y, por ejemplo, cuando ella dice se perdieron 5.500 millones de soles por los actos de violencia de las protestas según la Defensoría del Pueblo entonces Centro Libre lo que hizo fue preguntarle a la Defensoría del Pueblo si era cierto este dato que había dicho la presidenta de la República y la Defensoría respondió que ellos nunca han dicho esa cifra más bien que ese es un cálculo que hizo el propio gobierno a través, por ejemplo, del Ministerio de Economía en su cuenta de Twitter, Centro Libre puso en respuesta a Centro Libre, la Defensoría sostiene que no ha divulgado ninguna cifra relacionada con el daño económico producto de las protestas y que los datos con los que cuenta provienen de documentos elaborados por el mismo gobierno de Boluarte entonces uno se pregunta qué necesidad tenía la presidenta de decir que la Defensoría había dado esa cifra bueno, yo creo que es porque mencionar a la Defensoría como fuente de información es una forma de decir esto no lo digo yo ni mi gobierno lo dice la Defensoría del Pueblo que es una institución y un organismo constitucionalmente autónomo que no depende de mí yo no le he dado ese dato ellos lo han hecho independientemente sin embargo, resulta que sí lo dijo usted, señora Boluarte y sí lo dijo su gobierno bueno, no le he dado ese dato yo no le he dado no le he dado que no le he dado yo no le he dado